Este es el lado argentino, donde están los tres hitos. Están mostrando acá, hacen un espectáculo en la noche con música y luces. Un video bonito. Vamos esperando que empiece la otra función. A ver si lo puedo grabar entero. Esa va para perfil. Voy a hacer fotos para ver las fuentes. Qué lindo. Miren qué bonita es la gente. Así como una especie de... El salpiqueo que hace... No sé cómo se dirá correctamente la palabra. Que hace la patarata. Pero para arriba y con él. Que se ve hermoso. Miren qué hermoso. Este avión. Hermoso. Y allá está por donde cruzamos nosotros. Voy a ver si... Sí parece que se puede dar la vuelta en todas las fuentes. Qué lindo. Allá está la parte donde cruzamos nosotros. Donde salpica todo acá. Esto es por donde cruzamos nosotros con la balsa y el auto. Este es el lado argentino. Ahora vamos a ir por ahí. Miren cómo salpica acá. Estoy quedando al otro lado. Qué hermosura. No me quiero arriesgar a pasar y que justo arranque el espectáculo. Qué hermosura. Qué lindo. Hay modo spray rocío. Así tipo sovizna. Como la fuente. Y chorros. Tienen que estar bien. Tan tanto. Como voy a venir en la mañana temprano antes de irme. Y por acá voy a hacer las fotos. De día. Esto es fantástico. Espero que les guste.